¿Te dieron propina? No. Volteate. Por jabladora te voy a multar con esto mismo. ¡Cero! ¡Cero! ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. Yo me voy hasta que esto se resuelva. Las cosas están cambiando, Yudi. Vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución. Aquí todo sigue igual. ¿Me entendieron? La nación americana no puede y no permitirá permitir el establecimiento de otro gobierno comunista. Quiero que haya un grupo de animales buscando poder. Pero que hay que enfrentarlos sin miedo.